El gobierno de Pedro Sánchez sigue sin entregar a la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado los contratos de la empresa Soluciones de Gestión SL con diferentes organismos públicos, como por ejemplo Puertos del Estado. Esta empresa, a juicio de los investigadores de la trama, es el epicentro del cobro de comisiones por la venta de mascarillas y fue el proveedor de ministerios, empresas públicas y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Esta comisión de investigación celebró su primera sesión el 22 de abril con la comparecencia de Coldo García, asesor del exministro de Transportes y desde entonces ha realizado sucesivas peticiones de información a distintos organismos, la Universidad Complutense, Globalia, Gobiernos Autonómicos de Baleares y Castilla-La Mancha, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de estos meses estas peticiones se han ido atendiendo y ahora está en fase de estudio. Sin embargo, según fuentes de la citada comisión, todavía falta por recibir la que se ha reclamado al Ejecutivo, precisamente una de las más importantes para saber cómo funcionaba la trama. El caso nació en Soluciones de Gestión, la empresa que permitió a la trama Coldo hacerse con nueve contratos por un importe de 53 millones de euros de dinero público. Las fuentes consultadas de la comisión de investigación consideran que el gobierno ya ha tenido tiempo suficiente para atender esta petición. Esto es lo que dicen. Tenemos pendiente reclamar porque nos falta mucha información de los contratos de soluciones de gestión con los organismos. Ya se debería de haber entregado. Por ejemplo, con puertos del Estado, no creo que sea muy difícil. De momento, la comisión de investigación no volverá a citar comparecientes hasta después del verano. Sin embargo, la mesa sí podría convocar alguna reunión para fijar calendarios y ver si hay que ampliar el plan de trabajo. De momento, no se ha abordado la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero tampoco la descartan después del verano. Lo que queda patente es que a pesar de que Pedro Sánchez asegura que su partido siempre lucha contra la corrupción y que siempre se van a poner delante de ella, parece que por ahora van un paso por detrás y lo hacen adrede, sin enviar la documentación que le exige la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.